...Gómez, de Marea Negra y Plataforma. Compañeras, es vuestro turno. ¡Alreta, vamos! Desde Plataforma pasaré la Alreta ya, constituida tras el 3F por J2 Alter Mutua, Venia, Marea, Ala y J2 Provinciales con el objetivo de dar una voz única y clara al conflicto, os saludamos y queremos deciros que llevamos más de un año de lucha activa con el objetivo de conseguir una pasarela Alreta justa y para todos, ¡Año por año! Y además de ese año, continuaremos lo que sea necesario, porque más del 90% de los mutualistas afectados de nuestros compañeros perciben o percibirán rentas por debajo de las mínimas en su jubilación, rentas por menos de 500 euros. El Estado ha incumplido sus obligaciones, ha configurado un régimen alternativo que no cumple las garantías constitucionales y nos ha dejado atrapados en un sistema que como resultado de pensiones inferiores a una prestación no contributiva después de más de 40 años cotizados. ¡Año por año! Los colegios profesionales, los colegios de abogados en concreto, son fieles defensores de las mutualidades y han colaborado en la propaganda engañosa que nos repetía machaconamente aquel mantra de con igual aportación, mayor pensión. Los decanos conocían esta situación y nos lo ocultaron. Ni nos han defendido ni nos representan. Han sido parte del problema y no pueden ser parte de la solución. ¡Lomana! ¡Escucha! El derecho a una pensión digna para quienes han contribuido con lo establecido es un derecho constitucional de todos los ciudadanos y nosotros estamos reivindicando un derecho, un derecho para todos nosotros. Los mutualistas hemos cumplido con lo que la ley nos ha exigido, exactamente igual que cotizan a la Seguridad Social. Es de justicia que quienes hemos aportado lo que se nos ha exigido durante los años legalmente establecidos, percibamos como mínimo la misma pensión que quienes hicieron esas aportaciones a la Seguridad Social. ¡Reivindicamos un derecho! ¡Sí! No pedimos que nos regalen nada, no queremos que nos regalen nada. Lo que queremos es aportar nuestro dinero al sistema público de pensiones. Todo nuestro dinero. Y las mutualidades tienen que contribuir a la solución. Todo su capital nos pertenece, pertenece a los mutualistas. Y cuando nos vayamos de esas mutualidades, tiene que ser con nuestros ahorros, claro, pero también con sus rendimientos y con la parte proporcional de los beneficios no repartidos, fondos propios o patrimonio omneto. Las mutualidades deben de ser meras entidades a nuestro servicio, porque lo importante deben de ser los mutualistas, las personas, no las entidades. ¡Sí! La pasarela debe ser voluntaria para todos y año por año. Año trabajado, año cotizado. Voluntaria porque quien quiera quedarse en las mutualidades debe tener libertad para hacerlo. Para todos porque hemos cumplido con las aportaciones que se nos han exigido. Todo ciudadano tiene derecho a poder alcanzar en su vida laboral una cotización suficiente para cobrar el 100% de su pensión. Y para esto es imprescindible que todos los fondos ingresados en las mutualidades que ellos denominan alternativos y son todos, puedan ser traspasados a la Tesorería General de la Seguridad Social y que todos los mutualistas pasivos vean reconocida como mínimo una pensión equivalente a la mínima contributiva. ¡Año por año! Efectivamente, año por año, el sistema debe de ser justo, reconocer año por año el cómputo de las cotizaciones, teniendo en cuenta que las aportaciones efectuadas a efectos de jubilación son iguales que las realizadas en el rétagases mínimas. A igual pago corresponden iguales prestaciones. Todos los periodos de cotización a las mutualidades deben de ser reconocidos en la pasarela. Toda persona que haya aportado el mínimo a las mutualidades alternativas le debe de corresponder igual periodo cotizado a bases mínimas en el RETA. Y para el que ha cotizado más, se debe de establecer una base superior hasta llegar al tope. Año por año para todos. Veo desde aquí a un político en la manifestación. Y a los políticos les tenemos que decir que la propuesta que prepara el Ministerio de Seguridad Social solo contempla a mutualistas anteriores al año 2005 que estuvieron en un sistema de capitalización colectiva y que no tengan 15 años cotizados en ningún otro sistema y dejará fuera a los posteriores...